El torneo de la Femex Foot El torneo más importante de clubes de América, se vuelva a vivir en nuestro país. Aunque no hay nada seguro, ya que todo depende de los calendarios de la Liga 1010, nos dimos a la tarea de analizar los beneficios que obtendría nuestro foot de volver a Libertadores y estos son los resultados. 1. Exposición internacional de jugadores Este torneo provoca que las ligas del otro lado del charco volteen a ver el talento local, aprovechan, se lo llevan vara, vara, lo forjan y después lo venden por lo doble o triple de lo que pagaron. 2. Si nuestros jóvenes y federativos se ponen las pilas el torneo, sería una excelente ventana para dar ese salto más rápido a Europa. Equipos de buen nivel al estilo chicharito, por supuesto también sería una buena entrada de dinero, todos ganarían. 2. Mayor nivel de competencia en el torneo sudamericano, se llegó ya a tres finales y todas se perdieron, de igual forma, a partir de octavos. La cosa se pone seria, los contrincantes son grandes equipos de mucha historia o humildes pero con mucha garra, por lo que varios clubes mexas aún con una gran nómina se quedaron en el camino o con las ganas. Esto sería un gran incentivo para que se hagan contrataciones de jugadores de mayor calidad o se trabaje mejor en fuerzas básicas, porque ganar este trofeo no es cosa fácil. 3. Regresar a Copa América Casi hacemos las paces con nuestros amiguitos del sur, es más probable que el tri pueda volver a codearse con selecciones como, Argentina, Chile, Brasil, en un torneo que también ayuda a medir el verdadero nivel de nuestros muchachos y que ya estuvimos a punto de ganar en el 93 en 2001. 4. Jugadores extranjeros de calidad Los dueños pueden hacer un ala europea, contratar a los jugadores que destaquen en el torneo, de la mano subir el nivel de la liga y si se aplican venderlos a un mejor precio. 5. Más fútbol en la semana Aunque muchos expertos en economía y demás, aseguren que a nosotros los aficionados no nos emociona el que nuestro equipo juegue un torneo tan importante, están completamente mal. Gracias a la tremenda afición que vivimos en México, a los dueños del balón les entraría una buena cantidad de lana. Además así tendríamos más pretextos para acudir al estadio, llenarlo para apoyar con todo ver los partidos y disfrutar de otros 90 minutos del deporte más hermoso del mundo que a ningún buen juanático le vendrían mal. Más noticias en MSN Los 7 clubes mexicanos con más títulos en la historia 90.000 Más noticias en MSN Los 7 clubes mexicanos con más títulos en la historia 90.000